Empujá el motor Para allá No, así Empujá el lato para adelante Bueno, ahora sí Hola gente, ¿cómo va eso? Como vieron, hoy vamos a estar sacando el motor de Super Europa Finalmente es algo que tenía ganas de hacer hace bastante Porque vamos a empezar a mirar el tema de la chapeleada del vano motor Además, como saben, el auto se va a cambiar de color totalmente No va a ser de este color cremita, va a ser otro Así que bueno, ahora les voy a estar explicando Qué es lo que vamos a tener que desarmar Porque no lo vamos a sacar con plumas Sino que lo vamos a sacar por abajo Así que bueno, ahora les voy a pasar a comentar bien Así que arranquemos Muy bien gente, ahí estamos Ya como vieron sacamos el capó para poder laburar un poco más tranquilo Para tener un poquito más de luz Como ven, no tenemos la tapa O sea, lo que no vieron en el video ese se lo dejo por acá arriba La tapa está guardada en mi casa, hay que mandarla a hacer, está guardada en una caja Así que solamente tenemos el lock Y vamos a tener que desarmar solamente la mitad del motor Después vamos a tener que sacar radiador, distribuidor, burro, bomba de nafta El alternador, tenemos el múltiple que también lo vamos a tener que sacar porque nos molesta Ahí tenemos la varilla de la caja Lancia, RNH, saludo para Facu Después, cablerío que son dos boludeces, las masas, los enchufes Pero bueno, hay que sacarlo para que no nos moleste Obviamente a la hora de sacar el motor también tenemos los tacos de motor Y como lo vamos a sacar por abajo Después les voy a estar explicando que tenemos que desarmar del tren delantero Para que pueda salir bien el motor y no nos moleste nada Así que bueno, ya tenemos más despejado acá la vista Así que nos ponemos a laburar ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, para que no se haga todo cámara rápida Ya ahí como ven ya sacamos todo Sacamos el burro, sacamos el distribuidor, la bomba de nafta Sacamos el radiador Al final la bomba de freno todavía no sé si la vamos a estar sacando ahora Mientras no nos moleste no hay problema Nos falta el múltiple que para eso voy a tener que levantar el auto sí o sí Porque no voy a llegar hasta esa brida Después el alternador Pero ya en un ratito avanzamos bastante Quiero que me comenten acá abajo que tengo una duda A ver si me pueden ayudar ¿Ustedes qué opinan? Como saben el auto se le va a cambiar todo de color completo Así que no va a ser más este color cremita Y no sé si dejar el motor todo prolijito Pero clásico, o sea como venía O hacerle el wire tube Para los que no saben el wire tube es pasar todos los cables por adentro Que quede solamente el motor y todo el vano motor prolijito Pulidito, batería del baúl, todo Es más quilombo, es bastante más quilombo, lleva mucho más tiempo Puede que sea más prolijo Pero no sé si después a la hora de tener que armar y desarmar Por si tener algún problema es más complicado Así que comentenme acá abajo a ver qué opinan A ver si me pueden dar una mano Después miren, no sé si vieron el video anterior Cómo quedó el piso la verdad Chanta quedó, chanta Así que si no lo vieron se lo dejo por acá arriba Así que bueno, ya no nos falta mucho Así que vamos a terminar de desarmar esto Así ya después nos ponemos con el tren delantero Y vamos a sacar el motor que ya no nos queda nada Bueno gente, ahí estamos Ahí lo levantamos Lo subimos una banda Para que nos quede más cómodo Lo pusimos arriba de los troncos Eso porque los caballetes son un poco más bajos Y de esta forma me iba a quedar un poquito más alto Y más prolijo Antes lo que hicimos fue desajustar la tuerca del semieje Ahora voy a estar sacando la rueda Voy a terminar de sacar la tuerca del semieje Así puedo también empezar a laburar Sacar el amortiguador y todo eso Y acá antes no expliqué mucho Pero básicamente los que tienen FIDAN no me dejan mentir Lo desarmás todo con llavecita de 8, de 10, de 13, de 14 y de 17 Que alguna que otra de 11 que aparezca por ahí Pero con eso desarmás prácticamente todo el motor Así que bueno, vamos a seguir por ese lado Y después ya les paso a mostrar bien abajo Lo que vamos a estar sacando Muy bien gente Ahí estamos, se escapa afuera Como lo ven está medio, ya está medio crocante Pero bueno, vamos a ver si lo podemos restaurar O bien lo cambiaremos Todavía eso no lo tengo decidido Así que bueno, ahora ya estoy preparando método Para desarmar, empezar a desarmar la suspe Como vieron ya sacamos la tuerca del semieje Ahora tengo que sacar el extremo Que tiene, bueno, tuerca de 17 Para la suspe también tiene 2 de 17 acá Y acá arriba tiene 3 tuerquitas de 13 Y así va a salir Así que bueno, sigamos metiéndole Que venimos bastante, bastante rápido ¡Está buena! Muy bien gente Ahí estamos Ya sacamos los extremos Sacamos la suspe Que siempre por ahí me preguntan Tiene espiral de 1 Es una super regulable Que la verdad que es un gran avance Que la tengamos Más allá de que hay que revisarla Y hay que hacer, ver todo Era algo que tenía que hacer sí o sí Así que bueno, acá lo tienen Super regulable Ahora vamos a sacar los semiejes Ya tenemos prácticamente todo desarmado Para que no nos joda Así que vamos a sacar eso Y ahora vemos con qué seguimos ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, semiejes afuera Los dos ya estamos Ahora vamos con el alternador Que para eso lo vamos a sacar Tiene un bulón pasante acá Con tuerca 19 Así que voy a trabar desde acá Y con el críquet le vamos a dar Desde acá Muy bien gente Ahí estamos alternador afuera Entonces algo que me faltó aclararle Cuando saquen el semieje Obviamente tengan cuidado Pongan algún tarrito Porque se da el aceite de caja Como es de costumbre Yo ríe todo Pero bueno ¿Eh? ¿Has limpiado? Y no me queda otra Así que bueno Ahora voy a estar sacando Los dos skis Que tenemos ahí Los vamos a sacar con tubito de 14 Así que creo que falta eso El carro del embrague Y creo que nada más Y después ya vamos a meter el gato abajo Para empezar a bajar el motor Pero bueno Venimos avanzando bien Así que vamos a terminar de una Bueno Ahí estamos sacando el cable del embrague Son dos tuerquitas de IE Pero bueno Como saben Si no perdiste nunca La llavecita de IE Fracasaste como taller Así que estamos ahí Inventándola Con la pinza perro Y una otra pinza Para sacarlo Pero bueno Ya lo tenemos Falta esto Nos falta esto Muy bien gente Ahora sí Por fin Ahora vamos a sacar el puente Ya tengo el gato acá preparado Lo vamos a subir primero Lo vamos a apoyar ahí Después de acá Voy a sacar con El tubito de 13 Vamos acá De acá Y dos más Allá atrás Y ahí ya va a quedar suelto Apoyado en el gato Y ahí a poquito Lo vamos a ir bajando Así que bueno Directamente Vamos con eso ¡Suscríbete al canal! Habíamos tenido un percance Nos dimos cuenta Que teníamos que sacar también El tensor Así que bueno Para eso tuvimos que desarmar Todo acá Yo la verdad que no sé Como no me di un paro La poca vez que lo usé El tren delantero Estaba matado Miren como estaban Los bujes del tensor Arruinado Esto está arruinado No sirve absolutamente nada De todos modos Como saben Creo que ya lo nombré Al super Le vamos a poner Todo tren delantero Rotulado Así que bueno Eso también lo van a estar viendo El día que lo volvamos a armar Así que bueno Ahora sí Nos quedó todo libre Vamos Ahí ya tenemos el gato preparado Vamos a terminar De sacar El puente Y lo vamos a ir bajando A poco Así que bueno Directamente Ahora sí Vamos con eso Empujar el motor Para allá No Para así Para empujar el gato Para adelante Salió el motor Salió el motor No, boludo Cayó el dial do low No se pasará El gato Que se pasará Salió el motor Salió el motor Vas a salir o no vas a salir El gato sí El gato hizo eso Es el sonido Vos ngertiria don Gato Salió el motor Jajaja Salió el motor y bueno gente finalmente entonces ya tenemos el motor afuera con blooper incluido y todo un percance ahí que se fue el gato para adelante pero igual de todos modos el motor estaba a dos centímetros literal del piso fue más el socaga que me pegué que otra cosa así que bueno como ven acá lo tenemos arriba del carrito este quedó bien firme así que bueno pues ya lo voy a tapar y lo voy a dejar hasta que le empecemos a meter mano por hoy el vídeo va a llegar hasta acá obviamente porque ya creo que tuvimos demasiado y para el próximo vídeo voy a estar terminando de sacar todo lo que falta acá vamos a estar revisando lo que es por ejemplo acá el donde tenía soporte la batería que está todo roto hay que solucionarlo vamos a revisar tema punteras el tema al frente tenemos que verlo a ver qué decidimos pero bueno la verdad que estoy muy contento porque ya el motor está fuera y eso es lo importante así que bueno gente espero que se hayan entretenido un rato que les haya gustado este vídeo y se haya entendido si es así no pueden dejar un like si tienen alguna duda o consulta me dejan acá abajo en los comentarios o acá arriba en mi instagram y no te olvides de suscribirte que se vieron una tanda de vídeos zarpados así que bueno como siempre les mando un abrazo para todos y nos vemos la próxima publicidad un abrazo